Compañeros de Morena tienen memoria selectiva. Estas son las propiedades que tiene Napoleón Gómez Urrutia en Canadá y en las lomas de Chapultepec. Muy, muy, muy por encima de lo que ellos acreditan como un acto de corrupción. Un falso líder sindical, un cuate que nunca trabajó en las minas, que nunca sus compañeros vieron trabajar y que se robó 55 millones de dólares de los mineros. En Morena no toman las decisiones los militantes ni los dirigentes, las toma él, Andy. Todos lo conocen, lo conoce Alejandro Encinas, lo conoce Estela y todos saben que él toma las decisiones, las candidaturas. Él le entregó a Gabriela Cuevas, a Germán Martínez y a Napoleón Gómez Urrutia las candidaturas de Morena. Con él hay que ponerse de acuerdo. Eso es lo que va a gobernar esta ciudad si la gente vota por Morena. Por eso la opción es el frente.